CINISMO NIVEL DIOS Y luego dijo, ya ven todo lo que está pasando en Veracruz, por mucho tiempo es bien dramática la situación y eso obviamente le va a afectar a Tabasco. Cuando no hay gobierno en Veracruz y la inseguridad se ha adueñado de ese estado donde hay desapariciones, una crisis profunda de inseguridad, ¿cómo no va a afectar a Tabasco? Dijo también que los asesinatos a periodistas son la expresión de la crisis actual que vive Veracruz y es un fenómeno que se da en las entidades donde la descomposición es muy grave. Eso dijo el delincuente Graco y después de que terminó de decir eso, señalando perfectamente, claro está, al delincuente Duarte se mordió la lengua. Ahora, ahorita dicen que está hospitalizado y está recuperándose de la mordida, porque parece ser que al delincuente Graco se le olvida que pues él también es un ladrón que ha desviado recursos por 3 mil millones de pesos, cuando menos, que está denunciado, que se está investigando, sabemos que no va a pasar nada, pero él es un ladrón también, un ladrón que señala a otro ladrón, además de la crisis de inseguridad que se vive en Veracruz y no ve la suya propia, a mí no se me olvida que hay asesinatos diario en Morelos, él habla de los periodistas asesinados, yo me acuerdo de las personas asesinadas e incluso de las alcaldesas que matan en el estado de Morelos, esto es de verdad cinismo nivel Dios.